Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Marvel The Soul 7. Y medio coreano afirma que el cantante y compositor que actualmente está bajo investigación por filmar ilegalmente relaciones con fanáticos es Hwang Kyu Suk, también conocido como The Film. Recientemente se reveló que un cantante y compositor de unos 40 años, que es también jefe de un sello de K-pop, está bajo investigaciones policiales por filmación ilegal. Ahora Sports World News afirma que este cantante y compositor H supuestamente es Hwang Kyu Suk, también conocido como The Film. El 27 de julio se subió a una plataforma de redes sociales una publicación con el título El Cantante y Compositor, de 40 y tantos años, es The Film Hwang Kyu Suk. En respuesta a esta publicación, un funcionario de la industria musical declaró Hs Hwang Kyu Suk. Anteriormente ese día se informó que un famoso cantautor y músico de unos 40 años fue acusado de filmar ilegalmente de tener relaciones con varias mujeres, incluidas fanáticas y la policía estaba investigando. Según una información policial, fue acusado de filmar en secreto a muchas mujeres, incluida la grabación de relaciones, mediante el uso de un dispositivo de cámara oculta hasta principios de este año, y fue investigado como sospechoso en junio. Sin embargo, Hwang Kyu Suk admitió haber filmado y tomado fotos ilegales, pero afirma que no ha distribuido estas fotos o videos. También afirmó que solo guardó estas fotos y películas en su nube personal, pero su nube fue pirateada, por lo que estas fotos y videos fueron filtrados. Mientras tanto, Hwang Kyu Suk es un cantante y compositor que ha participado en diversas actividades en la industria de la música. Fue reconocido por su talento cuando escribió y cantó la canción Acid Wear en el Festival de Música de Jo Yan Ha. Desde entonces ha lanzado aproximadamente 120 canciones mientras promocionaba como cantante y compositor. También es el representante actual del sello independiente Seattle Music. Es mejor conocido por su producción en la música de fondo para varios dramas y comedias de situación, como el drama de NBC, High Kick to Rock the Roof. También participó en la producción de álbumes para varios artistas como Danny Ha, Tae y Kim Jong-woo. Y BTS ha comenzado la cuenta regresiva para su comeback. Meses después del lanzamiento de Map of the Soul 7, el grupo está listo para sorprender a ARMY con su nuevo single. Un adelanto de lo que se espera su comeback y su nuevo álbum. La canción se era en inglés y ya se reveló una misteriosa cuenta regresiva. La emoción por el próximo single de BTS está comenzando. Los chicos le dieron un regalo a ARMY con la canción que se estrena el 21 de agosto. Explicaron que será un tema de verano y con lo que quieren darle ánimos a sus fans ante la situación mundial que se vive. Pero parece que tienen programadas varias sorpresas. La disquera Columbia Records compartió a través de sus redes sociales una cuenta regresiva de BTS. Comeback, teasers, el conteo de las horas comienza hoy y nadie sabe de qué se trata. Tomando en cuenta el tiempo que está en el cronómetro, las fechas y horarios serán los siguientes. Día y hora. Julio 31 a las 10 am en México. Agosto 4 a 10 am en México. Agosto 5 a 10 am en México. Agosto 7 a 10 am en México. Agosto 19 a 10 am en México. Agosto 21 a 11 pm en México. Agosto 22 a 10 am en México. O sea, 12 am en Corea. Aún no se sabe qué es lo que revelarán en cada fecha y hora. Puede ser teaser individuales, pósters o adelantos de sus singles. BTS promocionará a lo grande este lanzamiento. Pues la disquera de Sony también se unió a las publicaciones de la cuenta regresiva. ARMY ya creó sus teorías, pues son 7 cuentas, 7 colores y ellos son 7 miembros. Podrían ser teasers de cada integrante. Además, los números tienen una tipografía retro. ¿Será un concepto de comeback? BTS está próximo. Y este es el top 10 de los países que le dieron más visitas a BTS en YouTube esta semana. Número 1, Indonesia con 19.8 millones. 2, Brasil con 13.4 millones. 3, Estados Unidos con 12.5 millones. 4, India con 12.1 millones. 5, Japón con 11.7 millones. 6, México con 10.2 millones. 7, Filipinas con 9 millones. 8, Tailandia con 7.9 millones. 9, Corea con 7 millones. Y 10, Vietnam con 5.5 millones. Y Lotte Chilson ha publicado imágenes de las bebidas de Chilson Cider. Las imágenes fueron tomadas en la portada del autobús cerca de la playa de Jumun Jin en Gwangju, lugar donde se grabó las escenas del MV de Spring Day. Y Sweet Night de BTS lo ha logrado. Ahora tiene 113 números 1 en iTunes a nivel mundial. Siendo Nigeria la edición más reciente, Teji no extiende su propio récord como el primer y único artista en la historia en lograrlo. Y Mod 7 lleva ya 23 semanas consecutivas en el número 1 de Melon, extendiendo su récord como el álbum con más semanas en el número 1 de la historia. BTS es el único artista en tener 9 canciones esta semana en el chart. Y K-Media informa que Jungkook es nombrado como la celebridad para compartir el paraguas en un día lluvioso. Jungkook quedó en primer lugar de la votación con 29.000 votos y Hoseok le sigue en segundo lugar con 14.000 votos. Y K-Media informa que BTS es el grupo más popular del mundo y estará de regreso. Los miembros del grupo durante su más reciente live dieron un anuncio sorpresa del lanzamiento de su próxima canción el 21 de agosto. BTS dijo el álbum se está preparando para ser lanzado en la segunda mitad de este año. Pero antes vamos a lanzar una canción. Esta es una canción que queríamos probar. BTS también dijo es una canción muy emocionante. Grabamos la guía, las letras en inglés y son buenas. Pensamos que sería bueno cantar en inglés. En particular BTS lanzará esta canción como para dar vitalidad y ánimo a aquellos que tienen dificultades para seguir con crisis en la pandemia. Y solamente en un año Boy With Love ha superado 2.632 millones de oyentes únicos en Genie. Superando al off-scenario y se ha convertido en el grupo de idols con el número 2 con el mayor número de oyentes únicos de todos los tiempos. Después de Spring Day. BTS tiene cuatro canciones en la lista incluyendo el top 2 Boy With Love que es la única canción del 2019. Y Seoul MV de RM ha alcanzado 20 millones de visitas en YouTube. Es el primer MV de Namjoon en alcanzar esta cifra de los MV del mixtape Mono. Y el locutor de IG Radio JJ Ryan mencionó. Columbia BTS y Beat Hit no están jugando con este sencillo. La canción sale el 21 del 8 y se agregará de inmediato al top 40 de la siguiente semana. Hay muchas cosas planeadas que no puedo compartir, pero es grande. Y este será posiblemente su mayor sencillo en la radio hasta el momento. Y apreciamos al dedicado estudiante Jungkook, sí, realmente queremos perfeccionar su inglés. Fuerza de voluntad. Shigun School es la cuenta de la academia donde Jungkook está tomando sus clases de inglés, según el V-Life de ayer. Shigun School es fundado por Lee Shigun. Es un famoso sitio de aprendizaje de inglés en línea. Muchas celebridades famosas como Yu-Jai-Seok, Kang Ho Dong, etc. han sido sus modelos comerciales. ¿Y Jimin y Se-Hun de EXO usaron la misma camisa? El 27 de julio un internauta publicó en una comunidad en línea la reacción de un fanático cuando vieron a Jimin, miembro de BTS, y a Se-Hun, miembro de EXO, usando la misma camiseta el mismo día y en el mismo evento. El internauta publicó varias fotos de Jimin y Se-Hun en los Melon Music Awards en 2017. En ese día, los dos fueron vistos con la misma camisa. Era una camisa abotonada con patrones de tinta en blanco y negro. Jimin y Se-Hun se vistieron igual. Aunque los dos hombres usaban la misma camisa, el internauta encontró divertido cómo los fanáticos mostraron sus reacciones completamente diferentes. Este tomó una captura de tres comentarios de los fanáticos y otros internautas. Los comentarios muestran la reacción opuesta de los fanáticos de los fandoms. El internauta que hizo la publicación reveló que ella hizo la publicación porque quería mostrar a todos las dos reacciones opuestas de los fanáticos. Cuando los internautas vieron esta publicación, continuaron comentando sus reacciones a este evento. El ARMY comentó en redes, En cambio, los fanáticos de Se-Hun le dicen que se desabroche y los fanáticos de Jimin le dicen que se abotone. Se-Hun se ve sexy con esa camisa. Están usando la misma camisa, pero emiten un ambiente diferente. Así que no me di cuenta que la camisa era la misma, entre otros comentarios. ¿Y tú qué opinas? Y malas noticias para BTS. Blackpink ha superado a BTS en Spotify. Blackpink y BTS protagonizan una fuerte batalla para liderar las listas de Spotify en este año. Y según los nuevos reportes otorgados por la plataforma de streaming, la agrupación, confirmada por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, podrían ocupar pronto la primera posición. El sitio Chardata News dio a conocer a través de una publicación en Facebook que el nuevo sencillo de Blackpink titulado How You Like That se ha convertido en la segunda canción coreana con más streamings dentro de Spotify en lo que va de este año y ha dejado atrás a On el tema de BTS que forma parte del disco de Mapo de Soul 7. Reportes de la plataforma indican que How You Like That ya cuenta con más de 110 millones de streams a tan solo un mes de haber sido lanzada, mientras que On, sencillo que debutó en el mercado internacional el pasado 21 de febrero, posee 109 millones. A pesar de que el comeback de Blackpink les ha arrebatado el segundo puesto de las listas de Spotify a BTS, los Blinks deberán reproducir el nuevo sencillo del grupo si desean ocupar el primer puesto, lugar que actualmente ocupan los chicos de Beat Hit. On sencillo perteneciente al álbum Mapo de Soul 7 cuenta actualmente con la increíble cantidad de 142 millones de streams, cifra que lo convierte en la canción coreana más escuchada dentro de la plataforma en lo que va del 2020. Este logro consolida a los chicos de BTS como el grupo de K-pop más popular de este año. Pienso que hubiera estado mejor si los chicos sacaran primero el envío oficial para tener más reproducciones, porque como sabemos sacaron la canción, pero con un envío artístico, lo cual posiblemente le restó algunas visualizaciones. ¿O tú qué opinas? Y el cover 10,000 Hours de Jungkook ha superado un millón de reproducciones en SoundCloud. Y según K-media, In The Show presenta el concepto entre la vida diaria y el descanso de BTS. Se enfoca en BTS creando sus pasatiempos mientras están rodeados por el río y el bosque. Los miembros planifican cada actividad del día por una semana, sin ayuda del staff. Ellos lideran el programa por sí mismos. Y Tejion ha publicado en Weverse, así es exactamente eso. Y Mod 7 de BTS lidera una semana más la lista de World Albums de Billboard, ya con 18 semanas consecutivas en la lista. Y la cuenta de Instagram que pensábamos que era oficial de BTS es falsa. El administrador cambió el nombre por No es Bangtan y publicó una explicación de lo que pasó en sus historias de Instagram y pide disculpas por ilusionar al fandom. Y BTS fue el artista más mencionado en Twitter a nivel global la semana pasada con 21.6 millones de menciones. Tuvieron más de 32.6 en aumento en menciones comparados con la semana anterior con 16.3 millones.